Bueno, como muchos de ustedes vaticinaron, efectivamente tenemos un problema. Este problema. El vehículo pesa ahora mismo, fíjense, 3.140 kilos. A eso hay que sumarle 6 plazas de viaje que tenemos, que se suman 6 por 75 kilos, 430, 450 kilos, más el depósito de combustible que se hacen en 100 kilos más, más lo que supuestamente tendrá que llevar de camperización. Así que el tema está en que tenemos como menos 200 kilos para camperizar. Y ahora mismo no sabemos qué cazos hacer. Porque el vehículo es verdad que va muy bien, pero a costa de que no lo podemos camperizar. Al menos no en estas circunstancias. Así que... Oh, Dios mío. Cuando parece que damos un paso hacia adelante, luego parece que damos varios hacia atrás. Comenzamos. Bueno, en el vídeo de hoy os vamos a hablar del problema que estamos teniendo con el peso del vehículo. Al final esto es un camión ligero. Un camión que no debe pasar de los 3.900 kilos. Raro es que un vehículo pase, una furgoneta normal, a la que yo estoy acostumbrado, que pase de los 3.500 kilos. Incluso camperizada y cargada. Pero bueno, este camión no es como una furgoneta normal. Este camión, el hándicap que tiene es que la caja de atrás es todo de hierro. Bueno, es verdad que nos precipitamos un poco comprando el vehículo. Y en el momento no lo pensamos tan bien. Pero luego, cuando empezaron esas sospechas, fui a pesarlo a una báscula industrial y me di de lleno con que el vehículo pesaba 3.140 kilos. O sea, yo creo que sí que la puedo camperizar y dejar por debajo de 3.500. Pero claro, luego hay que sumarle depósitos y todas las pescas, ¿sabes? Es que claro, según lo que tú dices, si son ya 3.000, ¿cuánto era? 3.140. 3.140. Es que si nada más, con 3.140, eso sumándole ya a los asientos viajeros. ¿No? Las seis plazas. Eso es la cara, lo que crees ahora. Hay que sumarle las seis plazas todavía. Hay que sumarle las seis plazas. Es que con eso ya llegas a 500 prácticamente. Prácticamente. Madre mía, me estoy riendo, pero me estoy riendo, no sé, por no llorar, porque, escúchame. ¡Uh! ¡Qué fuerte! Entonces, nada, estamos ya, ahora mismo, técnicamente, estamos pasados de peso. Aún así, son camiones que no tienen mucho sentido su estructura, porque si el camión ya de por sí solo, que es un camión de carga, con el número de pasajeros y demás, ya pesa 3.100 kilos, ¿qué vas a cargar? O sea... Plumas. Claro, quiero decir, no tiene ningún sentido este tipo de vehículo. Lo deberían de poder tasar o tarar más, ¿no? A los 4.200 que habíamos comentado, a ver si cabía la posibilidad de subirlo de peso, puesto que es que, de verdad, no tiene ningún sentido que este camión pese o tenga la tara que tiene. Con el carnet B que tenemos, podemos llevar hasta 4.200, ¿no hay alguna forma de cambiar como, no sé, la categoría del vehículo y que pase a 4.200? No hay forma ninguna. Eh, no. Entonces, no se puede hablar. Bueno, Susana ya te dijo que no. Susana, bueno, me lo dijo César. ¿Puedo insistirle a Susana un poco? Pregúntale a Susana, que ella es una máquina, ella tiene que ver, a lo mejor, yo que sé, dile cualquier, dile la opción que sea, cambiar la categoría, poner... Es que tampoco sé mucho de esto, pero Susana, como maneja, guay... No sé. Vuelve a insistir, a ver si te puede dar alguna solución. Lo que ocurre es que en noviembre del año pasado, en noviembre del 22, hubo una modificación del código de reforma de los vehículos aquí en España. Y, bueno, así como a muchos de ustedes, seguramente les ha pasado con diversos elementos de vuestra camper, hablo de toldos, placas solares, bonitines eléctricos, seguro mucha gente se ha peleado con eso ya, a nosotros nos está pasando con el peso, porque ahí se ha capado esta posibilidad, esta modificación de ficha técnica en cuanto al peso del vehículo. Ya no se puede hacer. No se puede aumentar el peso, vamos. Y, de hecho, según me estuvo informando el carrocero que carrozó esta furgoneta, que me puse en contacto con él, de hecho, este es el modelo H. Esta es la versión H de la Nissan Capstar, que es una versión que viene reforzada, así se aprecia en el doble bastidor, en la doble rueda, el eje trasero y algunos elementos más del propio chasis. Este es el modelo que viene reforzado para cargar más peso que el otro, porque al final estos camiones se utilizan como vehículos para recogida de enseres, como vehículos de transporte en plan grúa, como vehículos, bueno, en fin, son vehículos que se utilizan para cargar peso y además está en la versión reforzada. O sea, es que ese refuerzo aporta más peso al vehículo, que sí que tiene más potencia y está más fuerte para transportar más, pero no se puede porque es que el vehículo ya pesa ese peso, ¿sabes? O sea, es que no tiene de verdad ni pierna ni cabeza. Es que te paras a pensarlo y es que da un poco de incongruencia, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué sentido? Da incongruencia. Incongruencia. Está bien dicho, ¿no? Sí, pero la forma de decirlo es rara. A ver si hemos metido la pata comprándolo, ¿sabes? Pues tiene pinta de que sí. Mira. Es que tampoco teníamos prisa y nos han podido la ilusión y las ganas. Pero vamos a ser, o sea, vamos a pensar en cosas buenas, no... Pues bueno, fue un poco una sorpresa, aunque algo nos olíamos, pero nos pilló un poco desprevenidos. Entonces, claro, ya te paras a pensar que sí hemos hecho bien en comprarlo, que sí nos hemos adelantado un poco con esa ilusión, ¿no? Que siempre esa ilusión te ciega y no te hace ver todas las cosas, ¿no? Todo el escenario amplio. Habéis oído ya lo que ha comentado Fede, pesa ahora mismo en vacío 3.140 kilos y yo sinceramente pensaba que iba a pesar mucho menos. No sé por qué esto no lo hemos hecho antes de comprarla. Pero parecemos novatos totalmente cuando tenemos ya más que experiencia en el sector y fijaos tú lo que nos pasa. Bueno, esto es pecar a veces de ilusión porque te proyectas, te ves, te visualizas en algo así y las pequeñas cosas las dejas pasar como... como que no... le quitas importancia. Y realmente eso luego es lo que te va a limitar. Madre mía, tío, ¿qué vamos a hacer? Ay, Dios mío, minti. Y bueno, también llegamos a hablar con Susana, con nuestra ingeniera de confianza, ¿no? Que ya nos ha tramitado las homologaciones de los otros vehículos que tenemos y bueno, ya nos dijo que nos olvidemos de subirle el peso al camión pero que bueno, se puede tantear hacer una camperización ligera. Así que bueno, las cosas ya empezaron como a verse de otro color y empezamos a ver posibles soluciones porque es que el afurgo, o mejor dicho, la caja, también venía un poco cargada. Voy a calcular hacer la estructura en aluminio y sobre eso ya trabajar, o sea, todo lo que tenemos ahí es hierro y además perfil de hierro gordo y además nosotros le podemos sacar partidos a caja de mil historias aquí en el terreno, en el campo, le podemos usar para mil cosas. Entonces te cambias todo el hierro, la chapa de acero porque eso es chapa de acero sobre el perfil de hierro. Es mucho peso. Abajo, o sea, abajo de lo que está el chasis y está la caja. Hay un parachoques en perfil de hierro. Todo eso va afuera. Así normal que pesa tanto la fuga. Y aquí comienzan los malabares con el peso. Bueno, estuvimos valorando primero hacer una estructura en aluminio y la verdad se nos disparaban los tiempos, el presupuesto y un follón. Un follón porque también habría que ir, encargar la estructura, venir, forrarla, aislar. O sea, una historia. Como estamos valorando qué hacer con el tema del peso de la Nissan, voy a hacer un cálculo de cuánto nos costaría el presupuesto y cuánto pesaría una estructura en aluminio. O sea, sustituir lo que hay todo en hierro por aluminio. A ver, esto es una tentativa que acabo de hacer. Lo suyo luego sería esto, consultarlo con alguien que entienda más de estructura. Y bueno, estoy valorando si hacerlo en soldado. Lo que pasa es que la soldadura en aluminio es carísima. O bien he atornillado, que pesa un poco más el perfil. Entonces, claro, si ponemos perfil que pese más no vale la pena hacerlo en aluminio. Por eso no quedamos por donde estamos. Estoy pensando. Estuvimos valorando la opción de comprar una caja hecha en panel sandwich, pero una no son nada ligeras tampoco. Esas cajas pueden pesar 600 o 700 kilos, según nos estuvieron informando, bueno, unos montadores de cajas. Y además también se iban mucho de precio. No pensábamos que una caja podía costar tanto. O sea, de 10.000 euros para arriba te puede suponer una caja nueva de panel sandwich. Y, o sea, se iban en peso y en precio. Con lo cual tampoco era una solución. Entonces ya empezamos a valorar qué hacer con lo que hay. Con lo que tenemos, que es lo que en un principio nos cuadraba. Y a ver si nos puedes ir cuadrando. Porque además también compramos este vehículo porque ya tenía la caja. Y era como un extra y un plus de decir, jolín, ya que tiene la caja, nos ahorramos tener que comprar una caja nueva. Entonces, como que no nos cuadraba ahora tener que quitar la caja que ya tenemos. Y ahí, por un lado, empezamos a ver qué opciones había para hacer una camping sesión ligera. Que en gran medida, les adelanto, que pasa por utilizar madera súper ligera. Que la hay. Para que se hagan una idea, la camperización que hicimos con la Mercedes Vario. La madera que utilizamos, que fue contrachapado fenólico de abeto en finlandés. Era una madera que estábamos hablando de que tiene una densidad de unos 750 kilogramos al metro cúbico. La madera con la que estamos, con la que estoy pensando camperizar esta furgoneta, bueno, ¿te lo dije? No lo sé. La madera con la que estamos pensando camperizar esta, pesa unos 220 kilos al metro cúbico. O sea, pesa menos de un tercio de lo que pesa la otra madera. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro, ir un poquito más a lo ligero. O sea, no meter friso en las paredes de pino, que queda muy bonito pero pesa. A lo mejor aquí valoramos la opción de hacerlo con PVC hueco. Que sí, no es tan bonito, pero es ligero. Es extremadamente ligero y económico, ya que estamos. Hacerlo todo con aislamiento de polispam. Utilizar polistineros destruido para el suelo, para aislar el suelo. Y también que sirva de estructura. Nada de tablero carrocero de 20 milímetros como la otra. O sea, hay muchas opciones para hacer la camperización. Por un lado, ligera. Y por otro, ¿qué posibilidades hay de aligerar lo que tenemos aquí? Y aquí viene también un punto súper, súper importante. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, tenemos la mitad de las paredes chapadas en chapa de acero galvanizado de un milímetro. Eso pesa mucho. Luego, la estructura le sobra en la mitad de los hierros que tiene. El suelo tiene tablero de carrocero de 20 milímetros. Lo vamos a cambiar por polistireno destruido. El carrocero pesa también muchísimo. Tenemos aquí también esta especie de parachoques todo de hierro afuera también. Las puertas de atrás, que son dos puertas que pesan también, yo qué sé, 200 kilos cada una. Ojalá pesara ella. Las puertas de atrás, a ver, a ver, a ver, ¿qué les parece a ustedes? Estoy a todas las personas a las que veo y se lo pregunto a ver qué opinan. Quiero que digáis en los comentarios cuánto creéis que puede pesar una de esas puertas. Esto, para que se hagan una idea, esto es chapa galva de un milímetro. Esto también. Todos estos derrajes son de hierro y tienen un marco de hierro. No sé en el interior, en el interior también parece que aquí tenga un travesaña. Todo esto es. Y aquí ya está hueco, pero tiene algún tipo de afilante. Será algún tipo de polistireno, digo yo. Y hombre, así no la puede levantar porque está muy bien anclada al propio arco del vehículo. Pero, así empujándolo un poco, al darle un empujón tiene mucha inercia y eso hace ver que es pesado. ¿Saben? Miren por ejemplo el cierre del golpe. Hagan sus apuestas. ¿Cuánto creen que pesa? ¡Ostras! ¿Habías visto esto? ¿El qué? ¿Habías visto esto? ¡Gracias! Pues otra de las cosas que estamos haciendo como veis es arreglar toda la parte esta de la jardinera por así decirle de alguna forma y es que bueno antes estaba todo como al descubierto intentamos ponerle una especie de acolchado de paja luego un acolchado de ramas pero no quedaba bien el viento las gallinas se quedaba todo destrozado y lo que hemos optado ha sido por ponerle piedra encima o sea debajo de la piedra le estamos poniendo una especie de acolchado de paja una especie de mallazo para evitar que salgan malas hierbas porque esto también requiere un trabajo brutal y le ponemos luego las piedritas blancas que además también vienen muy bien porque mantienen más la humedad y cuando regamos pues dura más tiempo porque al final también está haciendo tanto calor que es que las plantas se nos están secando prácticamente todas queremos automatizarlo lo máximo posible vamos a ponerle también riego por goteo a esta zona y con este sistema de ponerle el mallazo y las piedras nos ahorramos también el tener que estar quitando malas hierbas se queda mucho más bonito mantiene más la humedad y al final es trabajo que nos quita así que en eso ¿de dónde saca esa pintura? ¿con qué te has pintado? con mi máscara de pestañas ¿has visto que lisa es la escena? pues pestañas bueno pues así de bonito ha quedado esta zona me ha gustado mucho la idea haremos lo mismo en el otro macetero que ahí también tenemos que arreglar y pondremos también más plantitas chulas y ahora lo que vamos a hacer es meternos en la en la balsa de riego que también la queremos transformar en una piscina y nos pusimos el otro día con grandes sorpresas porque estamos sacando de ahí demasiada mierda hay muchas grietas y hay una especie de producto que está como demasiado denso la cosa bueno estamos viendo a ver cómo lo quitamos esto lo enseñaremos en el siguiente vídeo así que si nos queréis acompañar y ver cómo se transforma esta balsa de riego en una pedazo de piscina súper chula pues en el siguiente vídeo o en el otro os lo enseñaremos ¿qué has encontrado por ahí? encontré la lanza es que esto es una hidro limpiadora que estaba por ahí que la tenía el antiguo dueño pero está como como mal tiene presión, tiene buena presión pero está rota la lanza o sea este enganche está suelto pero tiene una junta tórica esto se debería poder sacar y poner a placer pero lo que no sé es cómo su pena de soldarlo lo que pasa es que el soldador lo tiene tu padre ahora 200 bares mira cómo levanta la pintura, ¿la ves? lo que pasa es que claro se me sale la lanza vea vea, pelea otra vez no me atensé las manos bueno, hoy nos hemos levantado con una pidece de lluvia granizada increíble a finales de agosto y la gallina la pone a mirarla toma, grabala la gallinita se ve que no ha encontrado cobijo y saca lo entero a la pobre ¿sabéis qué pasa? que las gallinas como están ahí libres que tienen su caseta entran en salón y tal muchas veces revolotean porque no huelan pero bueno, suben a esta zona de aquí y si está la puerta abierta ya se nos han escapado varias veces y está la puerta abierta o sea, hay que contar a ver si están las 5 gallinas gallinuki una, dos, tres, cuatro falta una ¿falta una? cinco, fíjala ah, vale y con las gallinas resulta que ya están aquí abajo pero pegan un saltito no sé bien cómo por aquí y se trepan por la barandilla y les gusta ponernos los huevos debajo de este laurel y a nosotros como los tenemos controlados no da igual que los pongan de momento hay dos pero faltan otros tres por poner así que nada esta noche tortilla francesa otra vez bueno, pues nos hemos venido aquí al terrenito también a continuar con la faena porque otra de las cosas que tenemos que hacer para ponernos a camperizar es apañar un poquito mejor toda la zona de trabajo porque bueno, como sabéis Fede se está montando aquí en la parte del terreno tiene aquí una especie de tallercito que esto era el antiguo trastero del propietario y bueno, Fede aquí de a poquito se ha ido pues con cosas reutilizadas de muebles de familiares que no han querido construyendo también con sus propias manos la mesa de trabajo y tal y comprando algún material nuevo pues bueno, se está montando aquí un taller para poder camperizar la furgo el camión porque claro, estoy acostumbrado a estar en el polígono que tengo la vista de los camioneros todo el día y aquí estar trabajando con estas vistas eso es una gozada un lujo y luego por otro lado tenemos un rellano al aire libre que está como con muchas piedras con muchos hoyos sale mala hierba y demás entonces vamos a trabajar durante esta semana para allanar toda esa zona asfaltarlo poder poner ahí el vehículo digamos alineado y a nivel y poder camperizarlo ahí así que bueno Fede esta semanita que te toca un poco de de trabajito ahí de pico y pala pico y pala sí, sí, sí esto es deslomarse literalmente y bueno y vamos a aprovechar que ya ha salido el solecito porque Fede os tiene que enseñar una cosa bueno y ya saben que estamos preparando este gran viaje nuestro así que estamos buscando todas las empresas colaboradoras que puedan aportar su granito de arena para este nuestro proyecto y eso pasa por bueno hacer colaboraciones con empresas ya lo sabéis pero bueno estoy seguro que lo comprenderéis y que estaréis ahí también apoyándonos y soportándonos haciéndonos supo cambiando brevemente de tema antes de seguir interesante que caigan estas trombas de vez en cuando antes de camperizar para ver si localizamos fugas de agua en este caso el vehículo está bastante limpio no estoy viendo ninguna fuga de agua salvo aquí en las esquinas pero claro ha caído tan fuerte que es probable que algún porito tenga en el arco trasero y se nos haya colado algo de agua pero bueno nada nada preocupante nada preocupante además todo esto lo vamos a tener que sellar probablemente vamos a darle un repaso y aquí en la zona del voladizo sobre cabina tampoco veo nada nada ni una gotita vale con lo cual es muy buena señal muy bien hoy les quería enseñar brevemente este generador que es el que bueno vieron en vídeos pasados que lo estamos usando y bueno me habéis preguntado por él bastante si es un generador de camper o no efectivamente es un generador que está pensado única y exclusivamente para camper furgoneta o autocaravanas vale aquí le estamos dando uso de todo tipo al final porque es bastante portátil y al vivir en un campo le sacamos partidado de diferentes formas pero bueno es un generador que es un dos mil cuatro mil más o menos al final es una onda pura que saca dos mil vatios nominales con picos de cuatro mil y la particularidad que tiene es que es portátil portátil en el sentido de que es un pequeño maletín que se puede transportar con relativa facilidad y esto comparado por ejemplo con otros generadores que son más grandes este por ejemplo promete ser un buen compañero de viaje porque al final sabes que en las furgonetas en las camper cuando hacemos uso intensivo en formato vivienda de las camper bueno puede ser llegar el momento en que nos quedemos sin energía este es un generador súper súper fácil de usar de gasolina casi y bueno llevar mantenimiento típico que puede llevar un motor como cambio de aceite cambio de filtros y demás pero vamos sin ningún tipo de complicaciones y bueno nos da una autonomía bastante buena en realidad nosotros lo tenemos enchufado no lo he contado pero unas cuantas horas también depende de lo que se le exija al motor y además tiene un modo eco que pues al final hace que consuma menos y que también haga menos ruido si por ejemplo se le va a exigir poco se lo puede dejar en modo eco el máximo ruido que saca este aparato son los 95 decibelios que se miden a un metro de distancia el arranque sí que es de palanca exclusivamente no tiene un arranca de botonera digamos no tiene un starter eléctrico es súper silencioso casi ni se escucha que está trabajando y no me ha dado ningún tipo de problema ya sabéis que a mí me gusta probar los equipos y tal antes de un poco enseñarlos y en este sentido a este ya le metí bastante caña lo utilicé para el campo para los generadores para la furgoneta y demás y la verdad es que nos está dando un resultado espectacular hasta el punto que estoy pensando en hacerle como una caja un compartimento aquí bajo el chasis para llevármelo de viaje y bueno recordad que estamos preparando un vídeo de preguntas y respuestas que seguramente publicaremos la semana que viene así que si tienes alguna duda sobre el viaje sobre la familia sobre el proyecto de la casa sobre la furgo sobre lo que queráis estamos dedicando un vídeo exclusivo a responder todas esas preguntas que nos hacéis en comentarios en la pestaña de comunidad por mensajes privados así que aprovechar porque la semana que viene contestamos a todas esas preguntas así que nada muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo ya sabéis que eso nos ayuda un montón a seguir creciendo a continuar con este gran proyecto si todavía no te has suscrito puedes suscribirte desde este botoncito de aquí y ver algún vídeo que te recomienda YouTube especialmente para ti y si quieres hacer una maratón de todo lo que está pasando con este nuevo proyecto os dejamos por aquí todos los vídeos para que hagáis maratón os esperamos en el próximo vídeo chao chau chau